En varias ocasiones, en varios puntos de vista, he hablado sobre la importancia de cómo asistir a misa. En algunas ocasiones he hablado de la vestimenta adecuada, en otras de la conducta adecuada, como no se contestan teléfonos móviles en misa, a menos que Dios te esté llamando, una de las cosas más aberrantes, maleducadas, descuidadas e irreverentes. Y en algunas ocasiones he hablado sobre el tiempo de la misa. Y este es un tema que quisiera volver a abordar porque una persona que estimo mucho y que yo sé que tiene un gran celo pastoral, me comparte cómo conoces personas que son católicas, buenas, comprometidas, que se declaran católicas, que incluso están en grupos apostólicos, que están incluso en apostolados, pero que no tienen ningún problema con llegar tarde a misa sistemáticamente. Miren hermanos, pueden haber múltiples excepciones por las cuales un cristiano puede llegar tarde a misa. Pueden haber excepciones. Excepciones. Repito, excepciones. ¿Saben lo que significa excepción? Que no es el hábito, que no es la costumbre y que es producto de algún evento no planificado y que no pudo ser planificado. Es decir, no solamente no planificado, sino que no pudo ser planificado. Esa es una excepción. Estaba yendo a misa tranquilo, feliz de la vida y se malogró mi vehículo y tuve que hacerle algunos arreglos rápidos y eso me hizo llegar un poco tarde a misa. El católico es pedido y en consecuencia está moralmente obligado a participar de misa completa, como lo pide el Código de Derecho Canónico. Misa completa. Y en otras ocasiones, cuando he hablado de este tema, me he referido a esos mitos absurdos que vienen, no sé de qué abuelita mal informada o de qué tía ignorantona, que dice que un sacerdote alguna vez, y eso ya se vuelven sacerdotes míticos, porque si hay algún sacerdote que lo dice, por favor les pido que escriban así prensa y me digan el nombre y la dirección del sacerdote que diga que se puede llegar tarde a misa mientras se llegue antes o después de tal evento. Y hay gente que dice, mira, mientras se escuche el evangelio, la misa es válida. Mientras se llegue antes de la homilía, la misa es válida. Mientras se llegue después de la homilía, la misa es válida. Y digo todas estas alternativas es porque he escuchado las versiones más disparatadas y más caprichosas que me puedo imaginar. He escuchado de todo. Casos extremos hasta, no, mientras se llegue para la comunión. Se llegue para la comunión, te has perdido toda la misa. No te has nutrido del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Hermanos, la misa tiene una lógica poderosísima, una lógica que responde a la naturaleza con la que Jesucristo nutrió a sus discípulos y que desde el inicio de los tiempos se convirtió en la forma como la Santa Madre Iglesia, como una buena mamá, nutre a sus hijos. Primero con la introducción a los ritos y el reconocimiento de los pecados. Luego con la palabra, los textos del Antiguo, del Nuevo Testamento. Con el Evangelio, que es el corazón de la palabra. Con la explicación del Evangelio, que es la homilía. Luego con la liturgia de la Eucaristía, donde contemplamos el milagro del cuerpo de Cristo que se presenta ante nosotros gracias a la consagración, transformando un pequeño pedazo de pan y una pequeña cantidad de vino en su cuerpo y en su sangre de manera real. Real, no simbólica, no emblemática. Real. Esa es la sangre. Ese es el cuerpo. Y después de eso nos invita, si estamos dignamente preparados y deberíamos estarlo siempre para cada misa, previa confesión, para poder recibir la Santa Eucaristía y finalmente después del momento de la meditación, la acción de gracias que se debería extender por toda la eternidad. Porque ¿quién puede dar gracias suficiente cuando ha recibido al mismo cuerpo de Jesús? Eso que he descrito, que tiene una lógica profunda, es la estructura de la Santa Misa. Y en consecuencia, un católico hace mal cuando cree que él, arbitrariamente, dice, no necesito la palabra de Dios. No necesito el reconocimiento de los pecados. No necesito la explicación de la palabra. No la necesito. Y en consecuencia, viene a misa para cumplir. Pero hermanito, hermana, Dios no es idiota. Dios no es idiota. Ten esto en cuenta. ¿Tú crees que Dios es un burócrata que trabaja en una oficina? Y a quien puedes engañar diciéndole, presente, como quien llega tarde a una clase justo cuando el profesor está tomando lista? ¿De verdad crees que puedes engañarlo? ¿De verdad crees que Dios no mira tu corazón y ve que eres tan mezquino, tan roñoso, tan preocupado e interesado de cosas frívolas que no te interesa llegar a misa a tiempo? ¿Tú crees que Dios se fija en la forma? Ah, bueno, igual vino al templo. Le vale pues. Dios que azotó, rechazó, vilipendió y mostró que los fariseos eran una traición al verdadero espíritu religioso. Es un Dios que se va a quedar tranquilo porque tú fariseicamente has cumplido con la forma de que tu cuerpo, mientras tu mente, tu corazón y todos tus intereses están flotando en cualquier otro planeta. Tu cuerpo se hizo presente tarde, mal y nunca en el asiento trasero de mala gana y sin interés en el templo donde se está celebrando la cúspide de la celebración católica en este mundo hasta que lleguemos al cielo, que es la Eucaristía. ¿De verdad crees que Dios es tan tonto? No pues hermanito. En consecuencia, no hay excusa para que un católico que se dice católico llegue tarde a misa habitualmente. Calcule llegar a misa. Hermano, si tú vas a misa de seis de la tarde, supongamos, y sales a cinco para las seis y todos los días llegas a las seis y diez, sal a un cuarto para las seis. ¿Qué te cuesta comprender que cinco minutos no son suficientes? ¿Acaso eres un asno? Y no lo digo por insultarte, lo digo porque los asnos, los burritos, son animales de hábito. Una vez que aprendieron a hacer una cosa, no se la olvidan, pero tampoco pueden dejar de hacerla. Nosotros somos seres humanos y actuemos como seres humanos, pero más importante, actuemos como cristianos, reconociendo que la Eucaristía, la Iglesia nos pide que participemos en toda ella y que nosotros cumplamos no solamente con la letra, sino con el espíritu de la participación eucarística. Toda la misa y con la actitud adecuada. Que tengas un buen día. ¡Gracias!